Bienvenidos y bienvenidos al canal, soy Patri y estamos en un nuevo capítulo de nuestra serie de Pandora y aquí tengo a la niña tejiendo, está haciendo un traje para nuestra llama Margarita que creo que es el mismo traje que tiene la llamita que me enviaron, que la tengo por allá traspuesta creo que es el mismo atuendo, este es el que hizo ella y lo he puesto ahí, la verdad es que quedan muy bonitos y él estaba aquí haciendo algo en la mesa de carpintería y ahora se va, luego lo iremos a ver, o sea iremos con él porque cree que sabe dónde está Luis, vaya que no se está dejando Poncho, está adiestrándolo él cree que sabe dónde puede estar Luis y es en el pueblo de al lado, bueno el pueblo que está más cerca porque cerca no está en verdad, el que queda más próximo, entonces va a ir para allá y cuando llegue vamos con él mientras nos quedamos aquí con ellos, que no quiere, bueno no pasa nada, jugar, ya hemos hecho todo, ya he hecho que limpie lo único que no he hecho ha sido cuidar a Margarita y a la bacalola porque ya está fuera ah no, mira que se ve como está ahí dentro, porque están dormiditas pero esto de aquí ya está todo, ya ha vuelto a plantar, por favor como saltan no, sí que lo que puedes hacer es recoger esto que ya está, que me he dado cuenta cosechar arándanos y todo esto lo ha plantado Sum, vaya yo, ya las cuidaste, están cabreas con el mundo qué le hacemos, qué quieres con ella, mostrase amigable y esto lo de la carga, vale te ha puesto al sol, está feliz, vale, está muy feliz ya está, ya está, por favor quiero ponérselo vamos a relacionarnos un poquito, ya, bueno no pasa nada ven aquí, déjate el café, no, no, déjate tranquilo cuídamelo si están todos bien, que yo sepa, los he mirado, o sea anoche estaban todos bien colmar a Paquito de amor, Catalina que le eriza las plumas, bueno muy bien y aquí debatir, a ver, ya están fuera, no, no están fuera qué estás haciendo, un café, estáis un poco sesionados después de la tonta discusión que tuvieron aquel día pues bueno, no pasa nada, está bien, bueno aquel día no, creo que fue el capítulo anterior no lo sé, creo que fue el capítulo anterior ellos, no pasa nada, que discuida, son como hermanos, vale, pueden discutir y no pasa nada porque no se cabrean, vale, o sea, ella está como bosqueada con él porque hombre, a ver, la obligó a hacer algo que no quería pero no pasa nada estás ahí con ellos o que, o estás, no sé disfrutando de la naturaleza ahí, que te dé el aire en la cara, no sé, no hace nada bueno, no importa quiero que vengas a poner el traje a nuestra llama así que pasa para acá, todos, voy a tener que quitaros, ay por favor, cosita voy a tener que quitaros la cafetera, de verdad, eh hombre, yo no, 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 en serio limpia, limpia, ¿esta de quién es? esta es la del niño, qué pesado es porque Evan también tiene una y la chiquitina está, no sé qué te ha pasado a ver, el siguiente, ¿qué es lo que te sucede? ¿por qué te has quedado ahí toparado? ah, vale, porque ese no se podía no pasa nada ahora vas a ver a Paquito Paquito es súper amoroso y yo no puedo con él, eh no puedo con él, es súper cuco jajajaja bueno, hola, ahí tranquilos, aquí no hemos dicho absolutamente nada la verdad charlar, puedes charlar con él contarle un chiste de cosechas me limpias el café esperar espantar déjate los cafés no, no nos interesan los cafés por favor o sea, pueden venir los zorros como veis y se me meten en casa pero mientras no salga el cartel naranja de que hay un, como un ataque que hay como un ataque de del zorro no pasa nada, ¿vale? lo que pasa es que a mí me asusta y lo espanto siempre bueno, aquí tenemos otro conejo deja tú, prima, por favor ven acá habla con él sí, podemos vestirle pero yo había comprado el trajecito para Oreo la verdad relacionarse contar un chiste supongo que si lo insultemos y le digamos cosas feas pues es cuando nos puede atacar nos podría llegar a matar pero hombre no voy a probar eso vale no hay que cosita por favor es que es precioso hola ¿qué tal? eres tu cuco relacionarse acariciar tenemos que llevar ¿cuántos tenemos? 16 vale, ya podemos cumplir los dos trabajos ay, por favor es que yo no puedo con los conejos o sea todos los animales me encantan como están hechos pero todos pero es que los conejos son muy tiernos están muy bien hechos es que es que no puedo con los conejos ven acá hija mía vamos a vestir a Margarita llámamela y tú llámame a la vaca Lola yo no sé por qué no salen si son las de la mañana pero ¿cuánto dormís? hombre, buenos días ¿qué horas son estas? no sé por qué te resete de esa manera relacionarse colmar de amor espérate porque es que hay mucho que hacer limpiar y luego ordeñar y le vas a dar de comer vale porque los bocados tú vienes cielo porque los bocados él todavía solo sabe uno supongo que se van como descubriendo claro como no podía abrir la libreta espérate quiero que le pongas el traje que has hecho tú que es igual es igual pónselo por favor es exactamente igual es exactamente igual que el peluche que tengo me encanta no por favor dile algo que tú te relacionas muy poco con los animales y a ti te gustan que quieres un regalo es que él no tiene grandes cosas bueno ahora sí que tengo frutitas espérate ah no que me ha dejado que me ha dado un regalo que él al niño le ha dado un regalo sí yo quiero yo quiero hacerte un regalo conservas no quiero darle un producto de la huerta voy a darte una frutifruta ¿qué te parece? limpiar esquilar y charlas un poco con ella ay por favor que es igual que el traje es igual bueno este se lo voy a quitar porque me parece demasiado a la vaca no la vale pero a ver que me has dado un regalito ay que me da un regalo ay que lindo a ver es una frutifruta yo creo que te puede gustar ay que le gusta ay yo no puedo es demasiado bonito todo a ver hablar de avistamiento de zorros y como nos llevamos porque igual nos llevamos ya super bien un poquito más un poquito más aquí a ver y es su regalo favorito me sale no el favorito no es que sí que hay he visto que llevan globitos los conejos pesando en zanahorias claro yo no tengo zanahorias tendría igual que comprarlas podemos comprar zanahorias pues para probar espera sería en casa pedir a domicilio reparto no no reparto de comestibles mira hay más chocobayas compra chocobayas he plantado unas el huevo verde que tanto me llama la atención porque hay huevos verdes y huevos azules yo tengo uno aquí hay ¿cuántas puedo? dos a ver mi niña se va para adentro y ella también se va para adentro no sé por qué muy bien ven vamos a hacer unas natillas o algo que esto no lo he probado esto está sucio se puede ya está bugueado vaciar se estropea mucho a las cafeteras es un bug hay que quitarle poner otra vamos a hacer una conserva a ver qué podemos hacer sucedáneo de carne conserva de setas mermelada de manzana de manzana sí mayonesa bueno claro tenemos huevos tenemos leche podemos hacer las natillas conserva de lechuga conserva de berenjena yo lo he metido todo en la nevera ¿vale? todo lo que salió del huerto vamos a hacer unas natillas ya le gusta otra vez cocinar un poco más ¿vale? fue una fase si a ella le encanta cocinar lo que pasa que pues hoy estaba cabreada con el mundo en general hija las hormonas vamos a hacer unas natillas vosotros estáis todos bien porque os ha cuidado él en la noche claro es lo bueno de tenerle recoger huevos y limpiar dos veces al día hay que limpiar el gallinero por lo que yo he visto no sé si depende de cuántas gallinas tengas claro yo tengo un montón tengo cinco en total entonces igual si tienes pocos pero yo lo estoy limpiando dos veces ¿eh? y bueno este niño yo creo que ya haya llegado ¿vale? así que vamos a hacer las natillas y vamos a cambiar luego vienes si limpias por aquí porque es que de verdad venga hazme unas natillas a ver qué tal yo hija esto no puedo yo esto no puedo eso luego vienes y juegas un poco con el niño porque claro él necesita atención esto ah no han vuelto a salir pipi bueno espera tranquilo tranquilo espera que no estoy no estoy mirando lo que estoy haciendo entonces claro sí ya está pero no lo ha cocinado paseo normal la natilla la ha hecho así sin más vale ya se ha despertado la pe que es que estaba dormida pero tenía mucho sueño vale esto te lo guardas a ver pero como has bajado ha bajado ella sola ha bajado ella sola está muy bien ¿qué quieres con ella? pedirle comida a su claro no hambre tendrá ah no está bien lo que tenía era muchísimo sueño bueno le he puesto aquí la casita ahí le he puesto un orinal y luego en la habitación es muy sencilla vale le he puesto aquí otro orinal Evan le ha hecho este caballito esto es como los repartos de los paquetes tal cual literal tú estás todo el día en casa esperando tu paquete todo el día esperando para cuando llamen estar atento como no había nadie hemos dejado tu pedido en tu solar no estamos en casa no estamos a que no estamos es lo de siempre le ha hecho este caballito a la niña en la mesa vale es un mod de panda sama creo que se llama que hace varios objetos funcionales para infantes vale muy bonitos yo he descargado solo dos este y este que es para pintar vale y pues la habitación es sencillita vale le he puesto la luz porque es importante y estas dos cosas es bastante sencillita pero me gusta creo que está bonita y esto pues bueno pensemos que se lo ha hecho su mamá con cartón vale una cosa que puede hacer la mamá con cartón tú ya estás a la ¿qué te está pasando? besar ¿por qué no puedes besarlo? llévalo de paseo que nos vamos a ir a ver a juega juega no puedes jugar con ella no puedes jugar con ella oh ¿cuál? sociable está bonada la soltería ah no ella ella está bonada la soltería está en desarrollo está en desarrollo no lo sabía ¿y tú? ¿cuál? ¿cuál tú? a ver porque no tenía ningún el sociable no claro si no si en ti lo entiendo bueno que este hombre me ha dejado me ha dejado la aquí yo de verdad a ver vaciar la bolsa de entrega ¿y tú? el no mirado que tiene por ahí sociable en desarrollo vale ella tiene lo de abonado a la soltería ¿qué pasa con chica? ¿qué pasa? le compro una tableta es lo que sí le he comprado ¿vale? es preciosa mira yo no puedo tú juega ahí con las muñecas que mami va a guardar la compra ya la has guardado a hacer flexiones lo ha metido todo en la nevera vale es que quiero probarlo de la zanahoria abrir muy bien las zanahorias las vamos a poner aquí ¿qué hay su? uno de mis amigos ha oído que eres estupenda y me ha estado diciendo que quiere conocerte pues bueno está muy bien pero ya te digo yo que no estoy yo para morir realmente pero está bien aquí está el conejo ven acá a ver si se lo podemos dar aunque él le ha dado uno igual no se puede ahora ¿verdad? este animal ha recibido un regalo hace poco vale mañana un día nada más vas con la nena es que yo he visto un zorro yo hacer regalo dar escultura no esa se la hizo Hikari me parece una conserva tenemos natillas no le va a gustar unas natillas a un zorro hija no sé espérate una flor una flor sí un jacinto de los bosques dale un jacinto de los bosques ¿cómo te llamabas? yo haya visto llamarada y brownie venga ¿te gusta? es que entiendo yo que si nos llevamos bien y somos amigos a lo mejor no me quieres robar los huevos sí ¿a que no? encima no le gusta y te puedo espantar espantar espanta espanta brownie bueno pues llévate tu regalo pero llévatelo lejos ¿vale? venga muy bien tú estás ahí si quieres vienes aquí con la nena a ver hijo mío que me voy a ir con Evan ya está ya le has dicho que haga sus cosas a ver va vestido y normalmente se quitan la ropa cuando hago esto y siguen de paseo por lo que yo entiendo que es un bug porque normal normal no es a ver ahora no lo hace ¿vale? ¿será cuando tienen mucho calor? bueno pasea pasea el niño ¿vale? el 4 de aptitud parental está muy bien está muy bien ala ven acá vamos a darle comida del inventario ¿te puedo dar las natillas que ha hecho mami? hombre por favor dale las natillas están muy buenas que la ha hecho mamá claro el quiere con todo es que graciosa balbucearle con el quiere jugar y a ella pedirle comida no, no quiere mamá no quiere que cosita más linda por favor bueno nos hemos venido ya con Evan porque como os dije pues se vino al pueblo al lado que es Windenburg porque para mí tiene sentido que estén cerca porque se parecen bastante así que lo que he hecho ha sido es reformar algunos solares comunitarios para poder venir al pueblo al lado ¿vale? como me faltan solares comunitarios en Villa Gallina pues he hecho eso y este es el bar de la llama no sé qué que viene con la expansión y yo lo he reformado y ha venido aquí y pues aquí está aquí está él tenía sus la hora feliz mira que bien hombre mujer ¿qué hace usted en la conversación? bueno pues que lo ha encontrado que está aquí ¿vale? está aquí el chico y pues deberías es que de verdad porque tienes que estar en la conversación mujer yo es que no es por ser borde pero no lo entiendo bueno lo he reformado un poquito he puesto más cosas lo que he hecho ha sido reformar toda esta zona de aquí y también he hecho una planta de arriba ¿vale? porque no había nada en la planta de arriba así que pues se pueden hacer muchas cosas en este bar a ver que conseguió que se sienten aquí tranquilamente porque van a hablar ¿vale? va a preguntarle ¿qué pasa Luis? ¿por qué te has ido? ¿qué ha sucedido? y bueno él parece que está feliz contento pero no él en verdad no está así él está a conocer mejor no os vayáis ¿vale? este niño le va a contar lo que pasa en su casa ¿vale? porque pues Eva no lo sabe no se lo ha contado a nadie ¿vale? resulta que Luis y Maggie hace un tiempo eran parejas estaban felices y tal pero de repente pues empezó a ir la cosa mal ¿vale? y decidieron darse un tiempo y él se fue ¿vale? se fue de Villa Gallina porque él como se dice es explorador le gusta la montaña le gusta tal pero a él lo que le gustaría ser es o sea dedicarse a lo que es la música a lo que es la mezcla no sé si ser DJ pero a él es lo que le gusta en realidad le gusta la música y pues se fue fuera de Villa Gallina porque allí como que lo veía un poco difícil poder dedicarse a lo que a él realmente le gusta ¿no? pero Maggie le llamó y le dijo que estaba embarazada y él regresó ¿vale? y se fueron a vivir juntos pero un día Maggie de repente perdió al bebé o bebés y él ahora se siente mal porque él no quiere estar con Maggie ¿vale? él volvió porque hombre si la niña estaba embarazada pues tenía que volver ¿no? no sé si para estar con ella otra vez pero bueno hombre si iba a ser padre pues tendría que volver pero ahora no está embarazada y claro irse le resulta ser una persona horrible ¿vale? porque a ver ¿cómo la va a abandonar ahora? ¿vale? se siente fatal ¿cómo va a hacer eso? sería ser horriblemente como persona y pues no pues no 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 sentarse en grupo sentarse en grupo por favor y claro no sabe qué hacer ¿qué hace? ¿vale? y claro este niño este niño tiene las cosas muy claras en la vida ¿vale? tú tú si no quieres a Maggie no puedes estar con Maggie porque le estás haciendo creer que que la quieres y eso no no es así ¿vale? y tú tienes que ser feliz o sea que si tú no ¿quieres a Maggie? tienes que decírselo e irte ¿vale? o sea irte o bueno dejar la parte mujer que estamos hablando de algo muy serio y muy muy personal ¿vale? no tienes que estar no tienes que estar con ella tienes que hablar con ella pero claro se siente mal ¿cómo va ahora a decir oye mira ya que no yo me voy yo entonces se ha ido se ha ido unos días a pensar ¿qué hace? ¿qué hace? ¿cómo va a decirle a la mujer que se va sin más? pero Evan lo tiene clarísimo o sea si tú no quieres estar con Maggie se lo dices y punto es una pena lo siento lo siento muchísimo que hayas perdido al bebé ¿vale? yo lo siento en el alma pero 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 es que es que no puedes estar allí por estar sí, sí, no si os lleváis muy bien está todo bien bueno yo me voy a volver ¿vuelves conmigo o te quedas? yo tengo que volver porque es súper tarde y el viaje de vuelta lleva un tiempo ¿vale? no creo que él se queda a ver Evan ¿qué estás haciendo? a ver Evan a ver Evan por favor yo espero yo espero a ver ¿qué estás haciendo? hablando de ñiqui ñiqui con la gente yo espero pero a ver tú haz lo que tú quieras a mí no me importa lo que tú veas lo que te apetezca pero si lo vas a hacer hazlo que nos tenemos que volver ese hombre está enfadado bueno pues pues Luis parece que se queda ¿vale? Luis parece que se queda y ya él sabrá lo que hacer solo estás hablando pues te vas a volver porque hombre el viaje el viaje lleva un rato así que vuélvete para casa venga bueno pues nada Luis ya sabrá lo que hacer tú no te preocupes ¿qué haces? ¿para qué das tú esa vuelta? bueno no importa fantasmas ¿qué es la noche de los fantasmas? bueno no importa ya me voy ahí os quedáis con vuestros problemas hombre llega y aquí está la cochilla para darle la bienvenida que he estado fuera he estado fuera mucho rato yo he estado fuera conocer mejor a ver porque he estado fuera y claro ¿qué estamos haciendo? vamos a a ver no he puesto porque ella ya tiene alguna postal que le han mandado y pues bueno vamos a colocarlas aquí no las tenías tú ya por aquí tenemos una que la vamos a poner ahí ¿vale? estás jugando al ajedrez bueno y los animales también los animales limpiar a la vaca Lola esquilar a Margarita por favor pasen para acá la has ordeñado y limpia chiquitina oh vale muy bien ¿qué querías? palbucearle a Evan Evan luego vienes que quiere hablar contigo la nena quiere ella contarte cosas que bonita es ¿cómo estás? vale tú no deja a la nena haz lo que te pedió hijo luego te tomas tu cosa ven acá ¿y tú cómo estás? claro esto de irme se les mueven todas las necesidades sin sentido bueno a ver que ya viene ya viene Evan ahora es que está está jugando con Poncho a la deja que la nena quiere hablar contigo vamos a ver alegra el día pero quieres dejar a la nena tranquila mira date una duchilla ven acá date una ducha oye desde que he cerrado la zona de los animales y los cultivos no está tan sucio ya está otra vez pero ¿qué te pasa ahora? hombre otra vez un pipí te lleva ella hoy ¿vale? tú querías ¿no? ella quiere hablar contigo va a albucear todo eso ella todo eso te cuenta claro ¿por qué no tienes más? no te salen más ¿por qué no ¿por qué no la ayudas a usar el orinal? no hemos empezado con el orinal más botellas siempre siempre consigue un montón de botellas de leche ¿sigues ahí? vale se ha ido a dormir no pasa nada está bien límpiala dale de comer repon pienso repon y no hay que limpiar a ver y por aquí ¿qué? nada más vale los cultivos estaban bien porque los hicimos ¿estás con la nena? vale tú no estás ah sí pues te lleva de paseo aquí no hay que hacer ¿no? fomentar el desarrollo vale pues cuando acabes fomentar el desarrollo de la cosecha creo que con una los hará todos haz eso ¿vale? a ver cielo ¿te vas de paseo? venga vamos de paseo cosita ¿tú me llevas a la nena? vale no vamos sí vale muy bien porque esto ¿cómo va? claro es que esto no habíamos empezado bueno ya va sí madre mía vale muy bien claro vamos a hacer un pipi a ver animar y qué bonito es por favor ¿estás con eso? te está en el pelo ¿por qué? no no hagas estropicios porque haces estropicios luego pasas ¿qué hora es? las 11 es que es muy tarde puedes subirte aquí un poco si quieres si está a caballo montarse en caballito te subes ahí un poco ¿vale? ¿tú cómo estás? ¿tienes hambre? pues tiras a comer tiras a comer vale ya está hay que limpiarlo ¿no? ¿cómo que no hay que limpiarlo? hombre yo no sé ¿cómo que no? hay que limpiarlo no hay que limpiarlo ven date una date una duchilla a ver hija súbete ahí claro claro ay qué bonita es es todo cookie tienes mucho sueño ¿verdad? ah no el orinal que salía un poco regular ¿y qué pasa? pedirle una bebida a su ¿tienes hambre? no ¿tienes sueñito? aquí dice que se puede dormir no llorar no si está a caballo te tienes que posar está muy bien hecho ¿eh? las animaciones están muy bien hechas a ver es un mod yo a ver y aquí puede pintar un montón de cosas ¿vale? ¿qué estás haciendo? ¿por qué no le des un cuento a la niña o algo? cielo ya está ven porfa pasa para acá ven acá sí ya está despierta ya está despierta ¿puedo? yo no tiene relación así venga ya está ella también ya está ella con el bug en bikini mirarla vaya bug que tenemos más tonto mira yo no puedo ¿eh? no puedo bueno pues nada estamos en verano menos mal menos mal que estamos en verano y no pasa nada ¿eh? venga a ver si me acuerdo el capítulo que viene que sea de día y llevarle los arándanos a esos dos ¿vale? porque no me acuerdo ¿vas? sí ¿tú qué haces? limpiar me parece estupendo es súper limpio ¿se ven? no es pulcro está todo el día limpiando venga le doy un cuentico a la niña tú ya puedes ir soltando y venir para casa venga que tiene sueño a la lees ahí no, 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 no deja a la nena tranquila tú déjala tranquila no pasa nada tómate uno de estos ¿qué es esto? ¿cómo conseguió el sirope en el establo? es que cuando limpia el establo encuentra muchas cosas toca algo hombre practica un poco lo que tú quieras relájate tienes toda la noche para hacer cosas espera que no veo vale tú vienes y vas a dormir ¿vale? ¿qué es esto? el futbolín es que es tónica mirad ay cosita muchas gracias ¿qué pasa? mala lección bueno hombre no pasa nada vete a dormir descansa no, 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 no en ese orden mejor en ese orden mejor así y tú mi niña vienes a dormir ¿dónde estás? bueno vienes todo feliz sí, la verdad es que vale está muy bien y la cosilla viene ahí vale no te escucho hijo ¿qué es esto? ¿una pieza de estas? ¿por qué? es que esto de que vengan los pajarillos cuando toca la guitarra es precioso bueno pues vamos a dejar el capítulo aquí espero que os haya gustado si es así no olvidéis darle al botoncito de me gusta y nos vemos en el siguiente hasta pronto hasta pronto chau chau Gracias por ver el video.